Las instituciones democráticas, en este caso representadas por el Senado y el Gobierno de España, dieron una respuesta proporcional y gradual. Concretamente, el Gobierno decidió dar voz a los catalanes con una convocatoria electoral primando los intereses de Estado por encima de los legítimos de su propio partido, cuando seguramente aconsejaban adoptar otras decisiones más agradecidas electoralmente. No desaprovechen, señores y señores de la mayoría independentista, esta oportunidad con sus viejas dinámicas. Volvamos a la convivencia, es el clamor de la mayoría y ahí tengan la seguridad que sí que nos van a encontrar. Muchas gracias. Gracias.